Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a El canal de VíctorBentana91 Estamos aquí en Light Crusader y bueno, vamos a meter El cartucho por aquí Ahí estamos y vamos a Continuar donde lo dejamos que creo que Lo que grabé Ayer pero no me acuerdo mucho Era una zona con suelo de hielo Que resbalaba, una zona totalmente nueva Con un montón de puertas que no habíamos explorado Así que bueno, vamos a darle A ver, tengo que cargarlo Desde aquí si no recuerdo mal Y creo que será Alguna de estas dos, puede ser Vale, he grabado encima sin creer Menos mal que siempre hago dos Dos esto Dos sabes, porque si no estaría jodido Vamos a cargar aquí Vale, sí, lo dejé justo por aquí Y tengo los controles al revés todavía Voy a bajar un poquito el volumen Sorry gente que estoy empezando A ver, a ver, a ver Vamos a ver si ahora va mejor Vale Voy a hacer unos cuantos minutillos más de capítulo de hoy Por este error Pero vamos Tengo que jugar con los controles Totalmente cambiados Como si estuviera en la imagen del espejo Otra vez la he vuelto, joder Así que me va a costar bastante A ver Uf, esto de jugar con los controles al revés Es una movida Vale, voy a ver si consigo cogerlo Porque uf Esto es una puta rayada Lo de jugar con la imagen del espejo Ahí está el espejo Y desde entonces tengo los controles al revés Vamos a ver Hay que pulsar ese botón para abrir la puerta Pero Yo estoy en que esto es un bugazo Voy a ir hacia atrás Solo para ver si se arregla después de Vale, es que aquí sigo teniendo los controles en modo espejo O sea que es un bug seguro Segurísimo Voy a ver si lo consigo arreglar De alguna forma Porque No me parece ni medio normal Si voy a tener que jugar así Todo lo que resta del juego Va a ser una putaísima enorme No sé cómo hacerlo Porque es que ya Juego en espejo todo el rato Vamos a ver Si me puedo meter por aquí Voy a meterme otra vez en la imagen del espejo A ver si Creo que estaba por aquí la puerta esta secreta oculta Vale pues Menuda rayada Voy a tener que jugar en modo espejo Lo siento si estoy muy callado Pero me tengo que concentrar para Atenar con los controles Porque si no estoy jodido Vale, vamos a ver Es más difícil de lo que parece esto Vale, vamos a ver si Vale, ya lo voy pillando Un poquito No, tenía que haberlo hecho al revés Vamos a ver Me voy a meter por aquí primero A ver si se arregla esta mierda De la imagen espejada No, pues tengo que jugar Con los controles inversos Todo el rato Voy a meterme por aquí Y luego haré el pull Desde antes Buah, es que No atino con esta mierda Gente Vale, vamos a ver A ver si lo puedo hacer bien No es tan difícil Pero Claro, es que A ver Hemos ganado crest No sé que mierda Si esto vamos a mirarlo Especial No puede ser usado Bueno, ya Supongo que más adelante Veremos para qué sirve Pero Bueno Vamos a seguir con los controles inversos Lo cual es una grandísima putada Vamos a ver si puedo Acostumbrarme a ellos un poquito Espero que se arregle En algún momento el juego Porque como tengan que jugar así Hasta el final Va a ser una grandísima putada A ver Tengo que resolver esto Joder Pero con los controles invertidos Me cuesta un huevo pensar Vale, vamos a ver Quiero ir abajo Así que tengo que pulsar arriba Y ahora quiero ir izquierda Así que tengo que pulsar derecha Vale Ahora Debería pulsar No La he movido Mierda Vale, vamos a ver A ver si me hago con estos controles Vale, vamos a ver No, joder Bueno, sí Vale, está bien Está bien Vale, y ahora tengo que pulsarla Hacia Arriba Sin equivocarme Perfecto Ya hemos resuelto el puzzle Vamos a ver Vamos a ver Quien hay aquí Mi mujer Sigue Is still being held Sigue held Mantenida atrapada Supongo que será Eh ¿Me llevarás contigo? No, es demasiado peligroso Espera aquí, por favor Entiendo Vale, muy bien O sea que Ya hemos hecho esto de aquí Ya hemos hecho lo de la izquierda En la izquierda Creo que solo había una puerta Voy a mirar otra vez De hecho voy a mirar el mapa Mejor Solo había una puerta En el que hemos cogido El crest ese Que no sé para qué servirá Así que bueno Ya hemos acabado En esta zona del espejo Vamos a ir hacia atrás A ver si se me quitan Los controles inversos estos Porque vamos Estoy sufriendo bastante Vamos a Darle a Hotder A ver Vamos a mirar el mapa A ver si me dejo algo más Por aquí Me estoy dejando varias puertas Pero bueno Vamos a A entrar por aquí A la derecha Y todavía sigo Con los controles espejados Debería haberse Cambiado esto ya Bueno de hecho Aquí no hay nadie Nada más que ese tío Que ya hablamos con él Que preguntaba Si sus vacas estaban bien O algo así Vale y por ahí Tenemos una habitación En todo el medio Que no hemos explorado Y sigo con los controles Al revés gente Voy a ver si me consigo Hacer a ellos Vale más o menos Lo estoy pillando Ahora que estoy tranquilo En cuanto tenga que pelear O algo Voy a estar bastante jodido Tenemos que ir por aquí Luego Hacia arriba Si hacia arriba Pues nada Se me han quedado los controles Hasta el infinito Esto Yo creo que es un bug Porque no debería ser así Si no avisadme en comentarios Si es que tengo que jugar El resto del puto juego así Pero me parecería rarísimo Estoy peleando ahora Medio decente Pero cuando En cuanto se complique Un poco la cosa Voy a sufrir muchísimo Vamos a ver Seguimos por aquí Con los controles invertidos Lo cual no me cuadra nada Vamos a entrar Por ejemplo A esta habitación A ver Vale una fuente Eso está muy bien Y sé que seguramente Las plataformas Se muevan Con los interruptores Pero No estoy yo Para Prefiero comerme el daño Vale Esto parece un vendedor Mago This is the guild shop Esta es la tienda De la hermandad Recolectamos Cosas de Alta calidad Y bueno No puedo comprarle nada Así que vamos a irnos Vale Vamos a continuar Por aquí Al fondo Y tenemos un cofre Hemos ganado otro pendan De puta madre Aquí ya me he atascado Con los controles Vamos a ver Vamos a mirar El mapilla A ver Tengo justo delante Y a la derecha De otra puerta Sin esperar Vamos a ir a ella Tiene que ser Por aquí No Aquí está El punto Para grabar Que de hecho Vamos a grabar Ah no Este es el teletransporte Uy mierda Me he ido al B3 Vamos a volver al B4 Y hasta en el B3 Tenía Los controles espejados Yo creo que está Tiene que estar Mazo de bug No puede ser que me tenga Me pasar el juego entero Con los controles inversos Porque vamos Me cagaría en todo Esta puerta No la hemos explorado Vamos a ver Vale Más cosas de hielo Con enemigos Voy a perder muchísima vida Solo por la tontería De los controles Y esos Nos lanzan Getsuga Tensos De Bleach Vale Tengo que hacer Algo con ese botón Pero No sé que puerta Será Una puerta Que esté por aquí Abre algo Pero no sé El que es Nosotros vamos a pasar Por esta puerta Vale Un montón de rocas Vale Parece que podemos pasar Sin hacer ningún puzzle Ni nada Vale Ya estoy Liando Vale Vamos a continuar Por aquí Y me voy a curar Porque la voy a palmar Tengo dos pendants Otra vez O sea Tengo dos vidas más Pero no quiero gastarlos No vaya a ser que luego Cuando nos enfrentemos Al gumbos Me vayan a hacer falta Así que bueno Vamos a curarnos A todo lo que podamos Sigo con los controles inversos Me va a costar el juego Un montonazo más Si antes manqueaba Imaginaos ahora Pero bueno Estoy aprendiendo Me va más fluido Estoy aprendiendo A pelear un poquito Yo creo Ya al menos Me muevo más Más fluidamente Pero vamos Como sea el juego Así hasta el final Voy a ir muy jodido Y ahí tenemos Unas escaleras Hacia arriba Voy a seguir explorando A ver Vale Otra entrada Vamos a mirar el mapilla Y eso se junta Con la parte de atrás O sea que hemos dado La vuelta completamente Voy a investigar un poco Por si acaso Aunque reaparejan los magos Si hemos dado la vuelta Completamente Vale Así que Tenemos que subir Por esas escaleras Uff Todavía me cuesta un poco Lo de los controles Pero Lo estoy pillando bastante Sobre todo que con esta espada Me cuesta bastante menos Matar a los enemigos Así que bueno Voy a matar a este Por si tira loot A ver si pillo los controles Otra vez Bueno nada Vale Y aquí Sigo con controles inversos Vamos a mirar la zona Parece que hemos acabado Ahí al fondo Pero No Estamos en B3 O sea que esto era la bajada Pero no lo tenía explorado Antes O si o si O de hecho Si que lo tenía explorado No me cuadra No me cuadra Voy a mirar Vale Si si Es que como he dado Toda la vuelta Si que lo tenía explorado Vale Tenemos algunas zonas Allá abajo por explorar Así que vamos a ir a ellas Y bueno Como he dicho Voy a hacer este capítulo Un poquito más largo Porque ya llevamos 12 minutos Y recordad que estos capítulos Son de De muy poca duración Los de Light Crusader Los de esta serie Normalmente subo capítulos De una hora de Final 7 Y demás Pero esta serie Decidís hacerla en capítulos cortos Para que fuera más fácil De ver Así para la gente Así también tengo Vídeos subidos todos los días Y así podéis Podéis tener algo que mirar Cuando tengáis 10 minutillos libres Y bueno Estoy rayadísimo todavía Con los controles inversos Yo antes cuando iba por aquí Por esta zona de normal No tenía controles inversos Pero una vez Hecho lo del espejo Se me han quedado para siempre Yo creo que me he intercambiado Con la imagen del espejo O algo Y desde entonces tengo Para siempre Todos los controles inversos Así que bueno Esto me va a costar un huevo Con Con los controles mal De hecho Me voy a morir Vale Voy a curarme Porque estoy Joder Es que esto cuesta un montonazo Vamos a ver Una naranja Otra naranja Por aquí Las naranjas solo curan 5 Es un poco un desperdicio Vale Vamos a ver Si los que se oscuraban Ah Estaba envenenado Eh Se me había olvidado Que los zombies se envenenaban Y creo que llevo envenenado Como 3 o 4 capítulos Y no me había No me había dado cuenta Vale Y ahora tengo los controles normal El veneno ese Resulta que Vale Vale No lo sabía gente yo esto Bien Ahí abrimos la puerta Y ahora tengo Lo de los controles inversos Y estoy todo el rato Eh Ahora me he acostumbrado A los controles inversos Y estoy todo el rato Con Con la cabeza De que tengo que pulsar El botón contrario Me voy a tirar una poción roja Que nos va a curar bastante Hostia O sea que llevo envenenado Eh La tira de tiempo Y no me había dado cuenta Y eso es lo que hace el veneno Invertirnos Los controles Vale Perfecto Ahora Me cuesta jugar En modo normal Porque ya estaba pillando Los controles inversos Y tengo la cabeza Hecha un puto lío Vale 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 Menos mal Menos mal Nos hemos tirado Todo el puto capítulo Al revés Bien Perfecto Nos tira magia por aquí Debemos tener un montón De magia de hecho Vale Y tenía dos puertas Eh Una a la izquierda Tenemos que ir por aquí Vale La puerta está Uy Mierda He tirado magia La puerta está cerrada Vamos a necesitar Algún tipo de llave Que todavía no hemos cogido Vamos a seguir explorando Un poquito más Voy a matar a estos otra vez A ver si tira el loot O magia Vale Nos han tirado bastante pasta De puta madre Voy a mirar el mapilla Otra vez más Tenemos otra puerta Hacia aquí Y luego hacia la izquierda Vamos a ir a investigarla Vale Esto era lo de los magos Que si no recuerdo mal Si vamos con el disfraz No eran Hostiles Pero tampoco nos dejaban pasar Y creo que no he cogido Ninguna llave En otros capítulos Así que vamos a mirar Bueno Esto ya lo leímos En el otro capítulo Y sigue sin dejarnos pasar Y en el otro capítulo Los maté Y tampoco nos dejaba pasar Así que bueno Creo que me voy a deshacer Del disfraz Voy a pelear otra vez con ellos A ver si se abre la puerta Por algún casual Please proceed Y ahora nos deja pasar Hostia Le he pegado sin querer Ha dicho Please proceed O sea Por favor Procede Sí Pero la puerta Esta no se abre No se abre Loco Hostia Le he pegado sin querer Igual con la cresta Esta Ahora sí que Son amistosos Estos magos Puede ser Pero son de la hermandad No deberían dejarnos No sé Vale Cuando hablo con los dos Se abre la puerta Vale Perfecto Yo creo que Que la diferencia La única diferencia Que teníamos con el capítulo En el que nos dejaba abrirla Era la cresta Esta O sea que Sea algún tipo de emblema De la hermandad de magos Con la que nos reconocen Como de los suyos O algo Vale Esos son las rojos Así que yo creo que Nos hacen daño Vamos a ver si necesitamos Para algo del puzzle Vale no Y tenemos dos puertas Dos puertas Que ya llevamos bastante Así que Las vamos a dejar Hostias Las vamos a dejar Para el siguiente capítulo Así que nada Gente Si os está gustando Dejadme un me gusta Cualquier comentario Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Adiós